Frecuencia Latina organiza una cena con los R.O.A. Pero un día los ganadores, ¿nos acompañan a verlos? La eternidad y las estrellas, morir, llorar, freír, sentir, vale la pena, vale la pena. Vale la pena dejar de ser un pájaro con alas, formar un nido, decir marial de ti. Llegarse de emociones y de sueños, vale la pena, vale la pena. Con esas montas marcas, el corazón desesperado. Una vez más, Frecuencia Latina cumple. Acá estamos con los ganadores de la cena, con D.R.Way. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Emocionadísima, no sé, me encantó. ¿Qué tal la cena? ¿Todo bien? No, está bueno. Me encantó todo, todo. Muy bien, la verdad que la pasamos muy bien, comemos muy rico. Y ahora se está por terminar todo. Dinos. A ver, se va a sacar una foto. Cami, cuéntanos, ¿qué tal la cena? Ah, tira, tira. ¿Qué tal la cena? ¿Qué te pareció encontrarte con tus fans así, de esta manera? Bien, a mí me gusta, me gusta hacer este tipo de cosas. Porque es cuando realmente te preguntan lo que quieren saber. Y en realidad son los que más saben. Porque nosotros en las entrevistas o cosas así, bueno, hay gente, casi siempre que los entrevistadores son como más grandes que uno y no escuchan nuestra música, no saben mucho de nuestras vidas. Y entonces te preguntan siempre como lo más superficial, y si tenés novio, y cuánto que están juntos, y esas cosas. Pero los chicos realmente saben todo de tu vida y te preguntan cosas que de verdad te interesan. Este, así que, bien, muy bien. Aparte de la comida, de diez. Hasta el postre me comí. ¿Qué tal la cena con los fans? ¿Qué te pareció? Muy bien. A mí muy bien, no sé ellos. Porque nosotros solemos ponernos medio insoportables cuando estamos juntos. Y más a esta hora, nos agarra por reírnos de cualquier tontería. ¿Están acostumbrados ustedes a tener este tipo de encuentro con los fans? ¿O es, digamos, es una...? Cuando se hacen giras y cuando estamos con todo esto, sí, sí. Y además, a veces es más cómodo hacer algo, de alguna manera, cotidiano con los fans. Aunque a veces se asusten de darse cuenta de cómo somos en realidad. Porque, bueno, uno cenando de pronto pierde el glamour, que ahí estás hablando y tienes un pedazo de perejil en el diente. Claro. Pero bueno, espero que lo hayan pasado bien. Nosotros lo pasamos muy muy bien. Y cenamos muy ricos, además. Chao, bien, muchas gracias. Chao. No, no, y además te quería contar... Bueno, gracias, chicos. Gracias.